... ... ... ... Si está tu capirón, y no sé quién pone mío El primer vaso, con el papilante Por tanto que vayamos, si está tan tan bien El respiro de conteste, pero no en el contexto Si no en el contexto se les espera Y si no en el contexto, haciéndolo que las vías El primer vaso, con tu mente maquinar El primer vaso, con tu mente maquinar El primer vaso, con tu mente maquinar El primer vaso, con el contexto se les espera Y si no en el contexto, haciéndolo que las vías El primer vaso, con tu mente maquinar El primer vaso, con tu mente maquinar El otro me danido lees El primer vaso, con tu mente maquinar El primer vaso, con tu mente maquinar No me acuerdo con tu hijo de goza Pensar que soy un campeonato Pongo un solo bebé Y como no me veo Ero, ero Cómo se siente el maquinar Cómo se siente el maquinar Ero, ero, ero Sigo de contexto, eres de pena Quiero que yo me voy haciendo lo que hacía él Ero, ero, ero Como tu vete, no quiero más Y ahora Con la belleza mía que estoy Cómo no quiero más Y ahora No vas a sentir Siguiendo el corte, soy el SP Y ahora mismo, aterro Haciéndolo Ero, ero, ero Ero, ero, ero Como tu vete, no quiero más Y ahora mismo, aterro Y ahora mismo, aterro Cómo no quiero más Y ahora mismo, aterro Iro, ero чуд� ¿No? Pondkers Su eingeblado Ero, ero Ero, ero Ero, ero Toli Si se boqueo, me domine realmente Llama insistente con celos, con huecos que yo no le creo Por eso no me acaso Si te boqueo, me domine realmente Llama insistente con celos, con huecos que yo no le creo Si no le contesto, se desespera Me saque con la otra, haciendo lo que le hacía a él E a, e a, e a, e a, todo é tremor Que é a, todo é tremor E a, e a, e a, e a, todo é tremor No más peleas